hey youtubers se han preguntado si alguna vez pueden usar whatsapp en tu ipad o en tu ipod touch pues bueno en este vídeo te lo vamos a hacer así que quédate conmigo y pues bueno lo que vamos a necesitar primero es un ipad un ipod touch con jailbreak estamos un chip o una sim para enviar el código de diversificación whatsapp obviamente lo podemos ver desde instaló y siria perfecto pues bueno empecemos lo que tenemos que hacer es ir a siria vamos a buscar vamos a subir whatsapp vamos a ver enter hoy yo lo tengo instalado me va a aparecer eso por ustedes deben instalar una vez que haya acabado esto su sitio se va a reiniciar no se preocupen luego vamos a ir a whatsapp y nos va a bueno en este caso nos va a pedir un código de verificación como si lo hicieran en el iphone en este caso ya no me sabe porque yo ya lo active pero pues bueno una vez que tengan eso ya tendrán activado su whatsapp les recuerdo que solamente sirve por wifi y si quieres el ipad 3 con 3g o 4g pues les va a servir para hacer las pruebas me voy a mandar un whatsapp esperen vamos a escribir hola estoy hablando estoy hablando desde mi ipad estoy hablando desde mi ipad como se ve ya le envié como se ve ya le envié ok voy a tener mi iphone como se ve ya le envié y aquí me apareció ya me llegué hola te estoy hablando desde mi ipad si lo pueden ver aquí le vamos a responder ok vamos a ver ahí me llegó sus 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 así es como puedes leer whatsapp en tu ipad o ipad touch les recomiendo que si lo van a tener use una sim vieja en su iphone, su blackberry o en su teléfono para que no se los borre el celular y pues no, esto ha sido todo chavos me ves pro, adiós ya saben que yo soy Avanza Pensa www en la universidad de cáncer de tus manos suscríbanse si aún no lo están denle a favoritos denle like a mi video rólenlo con sus amigos nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós